La Asociación Cultural y Recreativa Peña la Unión de Calamocha celebró el 1 de noviembre su asamblea general anual. En ella se repasaron las actividades realizadas en los últimos 12 meses y se aprobaron las cuentas del último ejercicio que dejan un beneficio que ronda los 31.000 euros. Como cierre del año se nombró una nueva junta directiva. Ha estado muy bien, el balance ha sido positivo, muy contentos todos y los socios están bien, esperemos que les haya gustado todo el trabajo que hemos realizado y ahora dar paso a la nueva junta directiva. Una junta directiva a la que aconseja mantener la ilusión, trabajar duro y tener paciencia. Un recado que recogen los nuevos representantes de la asociación. Nosotros vamos a seguir trabajando como nos hemos hecho hasta ahora, con gente nueva, seguimos teniendo muchas ganas y queremos tener nuevos proyectos, queremos hacer alguna actividad si puede salir y los socios también colaboran. También queremos llamar a los socios para si tienen alguna sugerencia que nos la hagan saber a lo largo de todo el año. De esa forma la Peña la Unión tendrá como presidente a Rocío Alegre, como vicepresidente a David Cristóbal, como secretario a Alejandro Navarro y como tesorero a Mario Alpeñez. Los 15 miembros restantes ejercerán de vocales. Los 15 miembros restantes ejercerán de vocales.